¡Uff! 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 ¡Me das lástima! ¡Sí! ¡Vale! ¡Acabemos con esto! ¡Que neva me guíe! ¡Ah! ¡Ah! ¿No? ¿No lo escuché? No les hagas caso. Están resolviendo unos asuntos pendientes al antiguo. ¿Por qué te uniste a los compañeros? Aprendí a manejar la espada en la Gran Guerra. Casi perdí la vida fuera de la Ciudad Imperial. Regresé a casa a Skyrim cuando todo acabó. Pero no servía para nada más que luchar. Vagué por aquí ofreciendo mis servicios con la espada. Y además, se me daban diabladamente bien. Tenía bastante dinero, bastantes mujeres y bastante bebida. Pero estaba perdiendo algo. Mi corazón. Tuve suerte de que me encontrasen los compañeros. Ahora tenía un motivo para luchar. El honor de mis hermanos es más valioso que el dinero. Por supuesto, sigo teniendo bastante dinero. ¡Y bebida! ¿Dónde te posicionas en la guerra? Eso no te incumbe. No hay honor en las riñas entre los ya. Pregunta a cualquier idiota de por aquí y cada uno te dará una respuesta distinta. Mercenarios, guerreros honorables, hermanos del acero, una turba de borrachos. Escoge la definición que quieras. Me gusta mucho tiempo que la mayoría de ellos. A veces ni yo mismo lo sé. Solo espero que no se maten unos a otros. ¿Está prohibido? No es que esté exactamente prohibido, pero aún así... No hay más que hacer. ¿Entonces crees que tienes lo que hay que tener para esto? Por suerte para ti. Yo no soy quien toma esa decisión. Habla con Kotlak. Quién sabe. Tal vez hoy se sienta generoso. Si quieres cazar conmigo tus piernas deben ser rápidas y tus ojos aún más. ¿Ceo? Aaaaah. Algún día, cuando tú y yo estemos en el círculo, cambiaremos la forma de hacerlas. Estaríamos muy bien. ¡Ahí, coño! ¡Holi! Hola, Stellian. ¡M 사람들 como no 맞아요! Como todos, es la carga que soportamos, pero podemos prevalecer. No tienes a mi hermano y a mi, desde luego. Pero no sé si los demás te seguirán tan fácilmente. Eso déjamelo a mi. Tenemos una visita. Te saludo, visitante. Si tienes asuntos que tratar con nosotros, habla. Quisiera unirme a los compañeros. Sí, tal vez. Tienes cierta fortaleza de ánimo. Maestro, no estarás pensando en aceptarlo, ¿verdad? No soy el amo de nadie, Vilcas. Y la última vez que lo comprobé, teníamos... Ahora os cuento lo que pasó en la última serie. ¿Te acuerdas que se complicó el juego muchísimo y no sabíamos por qué? A veces los famosos recurren a nosotros. Y otras son personas ordinarias quienes acuden en pos de la fama. No veo diferencia alguna. ¿Y lo que hay que hacer? Desde luego. ¿Qué tal te desenvuelves en combate, muchachos? Y por eso mismo es por lo que nos estamos uniendo a los compañeros ahora. ¿Tú sabes lo que éramos en la antigua partida? Éramos unos comecuellos. Éramos vampiros. ¿Tú? ¿Tienes el recuerdo de habernos alimentado en algún momento? Pues ahí lo tienes. Teníamos un 60% de penalización de daño por fuego. Más un porcentaje que pasa sí o sí cuando es de día. Así que pues vamos a unirnos a esta gente. Puedo defenderme. Ya lo veremos. Este es Vilcas. Pondrá a prueba tu brazo. Vilcas. De hecho, espérate. ¿En qué...? Porque yo hice una prueba y entonces a lo mejor el juego es tan fácil. Si te das cuenta, no teníamos problema con nada, pero de repente nos encontrábamos a dragones y era como... Sácalo al jardín y mira a ver qué sabe hacer. Sí. Sí, sí, sí. Claro, porque estaba jugando exactamente igual que ahora. La espada. ¿Has venido a formar parte de los compañeros? Bueno, me acaban de dejar entrar. ¿El viejo tío? Me dijo que te echara un vistazo para más gente. Así que... Vamos a probar. Atácame un par de veces para que veas si estás en forma. No te preocupes. Puedo ponerte. Es verdad, intentamos revertir, pero... Tienes un buen brazo. No está mal. La próxima vez no será tan. Podrías conseguirlo. Pero por ahora eres como un cachorro para nosotros. Así que haz lo que te digamos. Aquí tienes mi espada. Llévasela a Eorlo para que la afine. Y ten cuidado. Probablemente valga más que tú. ¿Por qué te uniste a los compañeros? ¿Estás de broma? He querido formar parte de los compañeros desde que era niña. ¿Acaso no has oído las historias sobre Kodlak y Sjor y cómo lucharon contra 101 orcos dementes? Escucho que dice que eran más bien 40, pero sólo peca de modesto. ¿Dónde más iba a querer estar? Aprendo de ellos y combato a su lado. Oye. Quiero decir. Hasta la vista. Ten cuidado que le cuentas tus historias de matar orcos. Aright. Pero sí, intentamos revertir muy tarde No, no, pero... ¿Sabes lo que pasa cuando te unes a ellos? ¿Sabes lo que pasa cuando te unes a ellos? Si te unes a ellos, perdes la posibilidad de convertirte en vampiro ¿Y sabes cuál es la penalización por estar con estos? Ninguna A ver, acabamos de empezar cuando... No voy a decir lo que pasa porque esto al final estaría feo por mi parte Pero ya sabes No, 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 tienes que hacer eso Supongo entonces que tú eres el nuevo valor ¿Vilca suele enviar a los nuevos valores a hacer los recados? Va, no le des importancia Todos fueron unos mocosos alguna vez Aunque quizá no les guste hablar de eso Y no hagas siempre lo que te mandan sin más Pero no hay penalización Nadie manda sobre los otros Pero tiene que haber alguien al mano Bueno, no sé muy bien cómo se las arreglan Pero lo hacen No tienen líderes desde Isgravor Kotlak es Erelaldo Una especie de consejero del grupo Pero cada miembro decide por sí mismo ¿Eres de los compañeros? No soy exactamente un compañero Pero ninguno de ellos sabe trabajar en la forja como es debido Así que es un honor para mí ayudarlos Me llamo Eorlum Melena Gris Trabajo en la forja del cielo El mejor acero de Skyrim De todo tanto Tengo Tengo que irme Quiero pedirte un favor Eh, ¿qué pasa? He estado trabajando en un escudo para Aida Mi esposa está en duelo y tengo que regresar junto a ella cuánto años Gente, he puesto los Los anuncios ¿Vale? Porque, y estoy viendo yo Cómo se vería y tal Se hace muy cómodo No pierdes el hilo Me han salido dos anuncios Sí, no saltables Porque duraban exactamente 5 segundos cada uno Quería probar Entonces me he puesto En vez de la vista del directo Me he puesto yo viendo el directo Como si fuese un viewer más No pierdes nada el hilo Como mucho te pierdes Dos, tres palabras No, bueno claro Simplemente haces el para atrás Y luego le das a En directo O te lo pones en por dos Para escucharlo todo rápido Ay, perdón Bueno pues ¿Hemos acabado? No Supongo entonces que tú eres el nuevo Vale Y no hagas siempre lo que te mandan sin más Bueno Kotlak es el del alto Una especie de consejero Quiero pedir tu favor He estado trabajando en un Mi esposa está en duelo y tengo que regresar ¿No me dijiste antes de que nada de servir? Me alegra poder ser de ayuda Eres un bueno Se me fue Lo que Lo que falta un poco es Que la gente O sea Lo único que puedo decir Que es un poco más coñazo De hacer directos aquí ¿Vale? Es el tener que avisar manualmente En casi todos los sitios Creo que es lo único Que podría decir Que es un poco más coñazo Aquí Si quieres cazar conmigo Tus piernas deben ser rápidas Y tus ojos aún más Tengo tu escuba Ah, bien Lo estaba esperando Espera Te recuerdo Entonces el anciano considera que tienes valía Supongo ¿Conoces a este? Lo he visto entrenándose en el patio con Vilcas Ah, sí He oído que le diste una buena paliza Que Vilcas no te oiga decir eso ¿Te consideras rival de Vilcas en combate? No busco hacer alardes Ah, un hombre de acción Toma Que Farcas te indique Donde podrás descansar ¡Farcas! ¿Le has llamado? Pues claro que sí, listillo Hay que explicarle a los nuevos Donde duermen los demás mocosos ¿Sangre nueva? Ah, ya me acuerdo de ti Ven, sígueme Pero no puedo Bueno, vale A Skior y a Isla les gusta meterse contigo Pero son buena gente Nos obligan a esforzarnos al máximo Me alegro de ver una cara nueva por aquí A veces esto resulta muy aburrido Espero que te quedes Esta vida puede ser muy dura Los barracones están aquí arriba Elige un catre y acuéstate cuando te pueda el cansancio Dilma se encargará de mantenerlo limpio Siempre lo hace Bueno, pues aquí estás Parece que los demás están ansiosos por conocerte Pregúntanos a Aila o a mí si buscas trabajo Cuando te hayas labrado una reputación Skior y Vilcas podrían tener más tareas para ti Buena suerte Te doy la bienvenida a los compañeros ¡Olé! Con cierto Si estás buscando algo que hacer Tenemos problemas justo aquí En la comarca de Carrera Blanca Nada que no podamos manejar ¿Qué tipo de problemas debería esperar? Chupa sangre Vampiro Toma todas las precauciones posibles Un mordisco y podrías acabar como ellos Me encargaré de ello Bien Que tu espada no les perdone Por cierto Si estás buscando algo que hacer Por esto Por Skior dice que tengo la fuerza de ir Esto de aquí Y luego no haber terminado el ritual Es por lo que jodimos la partida anterior Y mi hermano su inteligencia Algunas personas no creen que yo sea listo Esas se las ven con mi puño Pero tú me caes bien Lo veo todo Lo Tenemos un Restauración todavía no tenemos nada No podemos Esto nos va a venir muy bien Vale Vamos a ir a la tienda A vender cositas Todavía está abierto Parece que nuestros enemigos nunca se cansan de enviar espías, saboteadores y asesinos ¿Cómo se ha convertido una elfa oscura en Edacan? Valgrove y yo compartimos el vínculo de la batalla Nos conocimos de jóvenes y forjamos nuestra amistad en el fuego de la guerra Cuando se convirtió en Yard insistí en servir como su protectora No tenía motivo para oponerse Por los dios Por los dios Por los dios es cuanta curiosidad Es casi peligroso Perdón, soy jugador de rol No lo entenderías Tengo un problema con el lore Jugué el fallout 3 Creo que era el New Vegas No, el 3 Porque el New Vegas no lo conseguí ni abrir en PC Y el juego Tardé como 100 horas quizá De las cuales 30 fueron leer terminales ¿Cuáles son las obligaciones de un Edacan? Mi misión es proteger al Yard de cualquier amenaza Los hombres poderosos tienen muchos enemigos Especialmente en tiempos de conflicto Así que te puedes imaginar los peligros Oh, sí Se han producido muchos atentados contra la vida del Yard Más de uno de esos asesinos Han encontrado su muerte en la punta de esta espada ¿A qué amenazas se enfrenta el Yard? Innumerables Dragones Asesinos capas de la tormenta Nobles, ambiciosos y sin escrúpulos A veces pienso que hasta sus hijos lo quieren ver muerto Y eso son solo amenazas físicas Los atentados contra su salud mental son tema aparte Día tras día se enfrenta a funcionarios serviles y burócratas incompetentes Por desgracia, no tengo permiso para eliminarlos Al menos, aún no Wow No te voy a quitar el ojo de encima Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido a la doncella, guerrera Buscas protección o provocar daño Un poco de ambas A ver Gracias por ver el video